Siguiendo con los controles de vacaciones controladas, sumamos este fin de semana los distintos operativos, como así también el lunes y martes, que es carnaval, se va a intensificar en todo lo que es capital y el interior. Los controles viales, donde se va a realizar estricto control a los conductores que conducen a esta obridad, haciendo hincapié a esa infracción. Como así también se va a realizar control en las distintas bailantas, porque ya son los últimos días de carnaval, contando también con la participación de las unidades especiales en los distintos controles al finalizar las bailantas, ya sea acá en capital y como así también en el interior, con personal de infantería y caballería en la culminación de estos eventos, para controlar también que el conductor que salga de las bailantas no conduzca en esta obridad, haciendo hincapié a eso. Lo que vamos a hacer es muy estricto en estas faltas que realizan los conductores, que no tienen que llevar gente en las cajas, como así también los vehículos que sobrepasen el exceso de pasajeros en los vehículos, porque en eso vamos a hacer hincapié para que los conductores no realicen estas faltas administrativas.